De acuerdo a lo que cueste la gasolina, el diésel, la luz, en los estados de la Unión Americana, y va a aumentar el desarrollo mínimo en doble toda la franja, lo que dice del norte. Vamos a implementarlos desde el día primer de enero, el año próximo, y lo estamos blindando para que no haya evasión fiscal, que no vayan a facturar allá, y se nos genere un problema en la recaudación. Algo que busca incentivar la inversión y crear empleo, no queremos que se distorsione. ¿Cuál es mi compromiso con Chetumal? Vamos a aplicar este programa en el norte, y en una segunda etapa, no va a pasar mucho tiempo, y lo vamos a aplicar también en Chetumal, en Botón, de Blanco. Es el único progreso. Junta, yo respaldo este plan que acaba de iniciarse, para que elementos de las Fuerzas Armadas que estén aquí, en Quintana Roo, vamos nosotros a apoyar este plan, para que haya paz, para que haya tranquilidad, en Benito Juárez, y en todos los municipios. Porque eso es indispensable. Y no se puede ocultar estas cosas. Por más promoción turística que haya. Si no tenemos seguridad, no vamos a mantener el ritmo de crecimiento que ha tenido durante mucho tiempo, en Quintana Roo. Entonces, es algo que vamos a darle atención prioritaria, me lo planteó el ciudadano gobernador, vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a sumar esfuerzos, para que haya paz y hay tranquilidad en Quintana Roo.